La verdad que va a ser un partido muy importante, sabemos lo que se está jugando y pues por eso mismo los estamos preparando de la mejor manera para enfrentar un partido muy importante y pues ya gracias a Dios estamos todos juntos y sabemos lo que tenemos que ir a hacer a Alianza. Ya que sí, sabemos la capacidad de nosotros, sabemos que somos muy fuertes aquí en casa, la verdad que no importa quién los toque, lo que tenemos que hacer es luchar hasta el final y poder estar ahí en una fiesta grande como se dice y poder llegar muy lejos y llegar a la final si es posible. La verdad que bien, el equipo está juntos, estamos unidos, la verdad que siempre de los mayores pues aprendemos bastante nosotros los jóvenes y pues siendo así pues la verdad es muy importante para nosotros. La verdad sí, estamos, porque se sabe qué es lo que se está jugando en estas últimas fechas entonces la verdad que esperamos que el equipo se mantenga así y hacer un buen papel el domingo. El domingo, para que se haga presente, la verdad que vengan y que se animen a venir todos pues entonces y no más que siempre estén ahí apoyando al equipo.